Ahora si los zapateos, así suena Genesis MCM Producciones Internacional Y vamos a zapatear con la pastilla más alegre de Sucre Las florcitas y sus picaflores de pati Zapatea Zapatea A ver la Cholita Zapatito, 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 zapatito Que bonito, que bonito señores, como dicen Acá bandera ni huascampo, trago botella ni huascampo Acá invitan trago tigra, manchu, cintita Quiero que canten todos Acá bandera ni huascampo, trago botella ni huascampo Acá hay mitad trago tigra, manchu, cintita Zapatea Zapatea A ver las Cholitas, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita Y esos teclados, cholita Y lupeana, pampe, ya, tita, y ti Lupeana, pampe, ya, tita, y ti Acá hay, y mi esta, tigra, cani, cintita ¿Cómo dice? Lupeana, pampe, ya, tita, y ti Ay, Jano Lupeana, pampe, ya, tita, y ti Acá hay, y mi esta, tigra, cani, cintita Zapatea Yo quiero saber quiénes están ganando con los zapateos Los hombres o las mujeres Arriba las mujeres Arriba los hombres Donde la predilecta, a ver eso Báilalo Papá, chay, na, y pistea, púa Chorri, chay, na, y pistea, púa Ja, 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 curu, na, tak, tucure, mas, ca, cintita ¿Cómo dice? Papá, chay, na, y pistea, púa Chorri, chay, na, y pistea, púa Ja, 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 curu, na, tak, tucure, mas, ca, cintita Zapatea Ahí donde está la predilecta, a ver que pase por aquí Queremos verle zapatear Que venga, pase mi amor, venga Vamos a hacer la invitación a la Cholita más hermosa de esta noche La que ganó a todas A ver, quiero ver la barra, el aplauso para su predilecta Es zapatito Eso, Cholita Si saben zapatear esa Cholita Ahora sí que no me bajo Es zapatito, zapateadito, zapatito Y vamos a cantar todo el mundo ¿Cómo dice? Oh, de quita y tía púa ¡Más suerte! Oh, de quita y tía púa Col que manta, joro manta Hay maris, maris, palomita Quiero que canten dos Oh, de quita y tía púa ¡Dice! Oh, de quita y tía púa Col que manta, joro manta Hay maris, maris, palomita ¡Cáchale! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Eso! ¡Vamos, Ailo! ¡Sé que puedes! ¡Una y tía púa! 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 ¡Ahí están los reyes del zapateo, señores! ¿Cómo cantamos? ¡Larga, cantito, piari Mayo, cantito, piari Cholita, suan, puño, cani Hay maris, maris, palomita ¿Qué puede ser? ¡Larga, cantito, piari Mayo, cantito, piari Ay, ay, ay Cholita, suan, puño, cani Hay maris, maris, palomita ¡Sacude! ¡Así, así, 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 así se baila! ¡Así se goza! Con tu grupo ¡Génesis! ¡Wow! ¡Esa cholita! No hay quien le gane, ¿eh? Ahora le toca a la bichas Y donde quieras, como quieras ¿Dónde quieras? ¿Qué sé? Grupo Génesis Hay maris, maris A ver, ¿qué andamos? ¡No se escucha! ¿Dónde quieras? ¿Qué? Donde quieras, como quieras ¿Dónde quieras? ¿Dónde quieras? Grupo Génesis ¡Eso! Hay maris, maris, palomita ¡Zapatea! ¡Zacude, sacude, sacude! ¡Zacude, sacude! ¡Zacude, sacude! Para que lo sienta ¡Toda Bolivia! Con razón le eligieron ¿Cómo zapatea? ¿Cómo zapatea? ¡Aquí está! ¿Cómo se llama su grupo? ¡Enesis! ¿Ves? 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 ¡Eso! ¡A ver todas las cholitas ¡Esa vueltita! ¡Zapatea! ¡Pica que pica! ¡Eso! ¡Pica que pica! ¡Pica flores! ¡Donde están los pica flores! ¡Arriba! ¡Tapuri huay huyazca Maimán na chusca ¡Ese! ¡Tapuri huay huyazca Maimán ta cani teit ¡Ja! ¡Que loma o a san man Da provincia oro ¡Pese iman! ¡Ja! ¡Que loma o a san man Provincia oro ¡Pese iman! Da provincia oro ¡Pese iman! ¡Po to lo ya que te iman! Provincia oro ¡Pese iman! ¡Ja! 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 ¡Zapateadito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y dónde están los yampareños! ¡Arriba! ¡Arriba la gente de Yamparás! ¡Los amigos de Tarabuco! ¡La gente de Hitler! ¡No hay! ¡Vamos con jana! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y ma you ta pasaniyari! ¡Ara ets jaetykushpa! ¡Mai you ta pasaniyari! ¡Ara ets jaetykushpa! ¡Pai poni! Sui el a vanari ¡Ara sieetykushpa! ¡Pai poni sui el a vanari! ¡Ara sieetykushpa! ¡Sabatea! ¡Ese es Japateo! ¡Ese es Japateo! ¡Ese es Zapateo! Y dónde están las florecitas Arriba las florecitas Y sus picaflores Dónde están a ver Esos picaflores, arriba esos picaflores Zapatela Yes, 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 esa Pero con más alegría ver todas las chicas, esas cholitas Zapatito, zapatito, zapatito Así nomás, ¿cómo dicen? Monterita yaita samba, chacuna y cuchillo y samba Maikenta cariqui samba, tequina y cuchillo y samba Rosada cindida ¿Y dicen? Monterita yaita samba, chacuna y cuchillo y samba Maikenta cariqui samba, tequina y cuchillo y samba Rosada cindida Zapatito, eso Así, 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 así nomás ¿Qué estás viendo, Gustavo? Las piernas Ah, ya Zapateadito, zapateadito, zapateadito A ver, ¿dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras Cuchunda, cuchunda, samba y cienega, cuchunda, samba Pita como una zunga, samba Y tu cueva, cuchunda, samba Rosada cindida ¿Dónde están? Cuchunda, cuchunda, samba y cienega, cuchunda, samba Pita como una zunga, samba Jairuta, cuchunda, samba Rosada cindida Zapatito Ese zapateo Esa guitarrita, la aguas ¿Y cómo se vean? Eso Eso, caramba ¿Cómo zapatean los picaflores? ¿No saben zapatear los picaflores? Quiero que levanten por madera los picaflores, a ver Las florcitas arriba Eso ¿Ves? 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 Levantando por madera Y nuestra reina ¿Cómo baila? Zapateadito 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 Ya tiene dueño por si acaso Espero que sea soltera, eh Dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Zapatito Zapatito Un cariño Tu grupo amigo Génesis Eso Para nuestros amigos de Santa Cruz Cochabamba Sucre Beni Pocosí Oruro La Paz Y toda Bolivia Con cariño Génesis ¡Eso! ¡Sigue bailando! Cholita Y munacuyá Hueño Gapis Muna Cuscai Cholita Y munacuyá Hueño Gapis Muna Cuscai Pilpintit Tupatapa Wopatari Pucti Waxhawa Pilpintit Tupatapa Wapatari Pucti Waxhawa So Ya no puede, ya no puede Con ganas, con ganas A ver, vamos con ganas Rumpes a fallo Las florcitas Y se pica flores Eso Y dónde está la cholita más linda En el escenario Esto te digo cantando Tú te acurirás llorando Dice Esto te digo cantando Tú te acurirás llorando Soy solito en la vida Como las flores del campo Soy solito en la vida Como las flores del campo Zapateo Eso Esa cholita Aypune Aypune Caicito y Nanaypune Es, 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 es Ese zapateo A ver la cholita Cómo zapatea Unita más Unita más Unita más Aypune Aypune Carajo Zapatito Zapateadito Zapateadito Ay, ay, ay Zapateadito Esa es mi chorita Si que saben zapatear Me gusta esa naguita ¿Qué cosita más? Eso Otita más Unita más Y puka puka Mama Carajo Mancha y Cancha Cazca Cómo dice Puka puka Mama Carajo Mancha Cancha Cazca Turianes Que ita Juan Carajo Siriricu Cazca Turianes Que ita Juan Carajo Siriricu Cazca Eso Esa Chorita Unita más Unita más Eso Zapateadito 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 Eso Y nispachanizangui Carajo Alabacusangui Nispachanizangui Carajo Alabacusangui ¿Cómo dice? Zuma Cazca Nispach Carajo Cazca No va a llover Porque San Pedro No está imputado Es de bendición De nuestro Dios ¿Qué pasó? Zapatea Zapateadito 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 Cazca Los aplausos Fuerte los aplausos Pica que pica No se escucha Pica que pica Pica flores Pica que pica Pica flores Eso caramba Me gusta Le han ganado a mi pandilla Flor de Zapayos Pica que pica